¡Hola mis fechachis! Mi nombre es María Andrea y bienvenidas a Magic Karma, el canal de las fashionistas. ¿Estás listo? Quise aprovechar que se acerca la fecha del 14 de febrero, el día de los enamorados, el día de los románticos y de la amistad, para crear este video donde les voy a dar tips para que ese outfit que utilicen ese día, en su primera cita, sea un outfit que queden así como... ¡Wow! ¡Qué belleza de mujer! Se vean sexy, seguras como ustedes mismas, les encanten como estén vestidas y además vayan acorde con la situación o la ocasión. Así que bueno, antes de empezar este video no olviden suscribirse en el canal en la cajita rojita llena de amor. Aprovechar y seguirme por mis redes sociales como Magic Karma. Así que bueno, sin más vueltas, ¡empecé! Siempre que vamos a una primera cita, lo que es muy importante, pechachis, que tengan en cuenta, es que debemos vernos sexy, sentirnos seguras con nosotras mismas, pero a la vez vernos elegantes, representar lo que son unos mujerones. La idea de esto no es salir vulgar, ni destapada, ni proyectar algo con nuestra imagen que no es realmente como nuestra esencia. Entonces tenemos que saber muy bien lo que es el término sexy. Sexy pueden ser muchas cosas y se puede malentender, pero realmente sexy es salir y verte espectacular, sensual o diferente, pero sin estar mostrando demasiado, guiada piel o casi que saliendo desnuda. Así que pues, toma nota a estos outfits que te voy a dar. El vestido de terciopelo es una prenda que viste muchísimo, se ve muy elegante y si tenemos una prenda en rojo, creo que nos va a favorecer demasiado. Entonces lo que podemos colocar es un vestido rojo o vino tinto y agregarle alguna chamarra, algunas medias nylon, algunos botines y creo que nuestro outfit se va a ver de 100. Si eres de las que le gusta irse por las prendas más clásicas, creo que un vestido negro con una chamarra de cuero negra puede ser increíble para esta primera cita. Quedas con colores neutros, te ves clásica, pero no dejas de perder esa parte sensual porque un vestido negro con un buen escote o una linda transparencia en la espalda y agregándole esta chamarra de cuero que se ve así como arriesgado, pero a la vez un poco reservado, creo que es el toque perfecto. A mí la combinación me gusta muchísimo y dependiendo del clima puedes jugar con los accesorios, ya sea unos tacones, unos botines, unas medias, puedes ponerte muy muy creativa. Un jumpsuit rojo. Esta prenda de verdad creo que es too much, pero me fascina. O sea, una prenda ya sea fucsia, roja o inotinto, creo que le da mucho poder a tu cuerpo, a tu outfit y te pone visualmente como una mujer imponente. Y creo que un jumpsuit ya sea largo o corto queda increíble y le puedes agregar accesorios para hacerlo ver más formal si es algo de noche o hacerlo ver más casual si es algo de día. También puedes jugar con estampados y texturas y creo que esto le va a dar algo diferente a esta prenda. El típico vestido rojo obviamente jamás va a faltar y creo que muchas de nosotras podemos tener esta prenda en nuestro closet, pero un vestido rojo mezclado con unas botas altas, ya pueden ser cuero, terciopelo, transparencia, tejidas, como ustedes prefieran. Creo que se pueden ver muy bonitas, pueden ser negras, pueden ser color piel, pero trata de mantenerte en los colores neutros para que el protagonista de tu outfit sea esta prenda roja, que en este caso sería el vestido. Y si tienes alguna prenda estampada también es válido, pero creo que el vestido rojito o vino tinto o fucsia es ideal. También si eres de las que no le gusta usar mucho estas tonalidades cálidas, puedes darle toques a tu outfit, como ese venenito, esa chispita. Te puedes vestir toda de denim, te puedes vestir toda de blanca, toda de negro y le agregas esos detalles en rojo, por ejemplo en una bolsa, en un calzado, en un sombrero, en un pañuelo. Creo que podemos darle ese toque romántico o ese toque de San Valentín a nuestro outfit perfectamente, agregando detalles en rojo y no necesariamente vestirte todo de rojo o como que sea el color principal de tu outfit. El estampado floreado también es una opción muy válida, ya que es un estampado muy romántico, al igual que también los bordados o las texturas. Creo que esto también le da como un detalle muy lindo a tu outfit, te puede hacer ver mucho más adorable, angelical, aunque por dentro eres un diablito. Y se puede ver muy muy bonito, puedes tener cualquier vestido, puedes jugar en la tonalidad que quieras, pero se vería muy lindo si va por las tonalidades cálidas. Y a este le puedes agregar unas sandalias tejidas, unas cuñas, dependiendo del estilo del vestido puedes inventar y ver que calzado le va bien. Nuevamente, si eres de las chicas clásicas, creo que una blusa blanca con una falda negra de piel es acertado 100%. A esto le podemos agregar una chamarra de cuero, le podemos agregar un blazer, le podemos agregar unas sandalias, unos zapatos cerrados. Creo que es muy 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 acertado esto y todas tenemos una blusa blanca y una falda negra, ya sea negra de denim o negra de cuero o negra de estampado. Creo que es algo muy clásico que todas tenemos, así que este outfit es muy acertado y además te vas a ver elegante, te vas a ver diferente. Y bueno, ya queda de cada gusto, de cada quien, de agregarle las cosas para hacernos ver fashion. Si eres de las que le gusta estar más sport, más casual, creo que una buena blusa con unos jeans favoritos. Esos jeans que nos ponemos y nos sentimos increíbles porque las pompas se nos ven bellas, nos recogen bien los rollitos, no se nos ve pancita, las piernas se nos ven estilizadas, se nos ven bonitas, creo que es la prenda ideal. Puedes agregar un suéter bonito, una chamarra, los zapatos que tú quieras, pero teniendo esa prenda con la que nos sentimos muy muy cómodas, podemos hacer un look muy casual, bonito, donde vamos a sentirnos todas unas muñecas. Las transparencias. Con esta tenemos que tener mucho cuidado ya que no queremos vernos vulgar, pero si nos queremos ver sexy. Entonces si tenemos una transparencia como algún body, podemos utilizar alguna falda, algunos shorts, algún pantalón pegadito, o capaz unos pantalones campana, y arriba ponemos como la cuestión más sexy, más sensual, y podemos también mezclarlo con blazer, chamarras, abrigos, depende de la situación o a dónde vayamos con este outfit. Pero creo que un body con una transparencia es 100% acertado, nos vamos a ver muy muy sexy y demasiado elegante. Si eres de las que les gusta mostrar un poco más de la cuenta, creo que es perfecto para nuestra primera cita. Capaz mostrar un escote en la espalda, en vez de mostrar por delante. Y creo que es una prenda que puede funcionarnos bastante bien. Eso sí, siempre sintiéndonos cómodos y llegamos a usar los brapegables, o los tapapesón, o algo así. Siempre tratando de sentir comodidad, primero que nada, en esta cita, para nosotras proyectar esa seguridad como mujeres. Pero creo que esta prenda, con el escote en la espalda, va muy bien. Y depende obviamente de cómo sea la blusa, podemos ver que nos ponemos abajo, si algo ancho, algo pegadito. También pueden hacer mezclas monocromáticas. Y análogos, pueden hacer looks en toda la tonalidad de rosas, en toda la tonalidad de rojos o de vinotintos. Y va a quedar muy elegante y muy muy bonito. Y aquí principalmente, la idea es que jueguen con texturas. Y en los análogos pueden jugar con toda la tonalidad cálida, ya sea los rojos, los rosados, los vinotintos, los pasteles. Y de esta manera, van a tener un outfit muy muy bonito. Pueden jugar con texturas, estampados. Y créanme que les va a salir así, así de rápido. Y van a tener el outfit ideal para San Valentín. Y esto fue todo por hoy, mis fechachos. Espero que les hayan encantado estas ideas. Son ideas básicas, simples y que pueden armar muchas de ustedes con ropa que tienen en su closet. No necesariamente tiene que ser tal cual o las de las imágenes. Pero de aquí pueden tomar la inspiración y la guía para que tengan el outfit ideal para esa primera cita, para el día de San Valentín. Y luzcan bellas, hermosas y se sientan muy seguras como ustedes mismas. No olviden comentarme aquí abajito cuál de estos outfits crees que usarías para una primera cita. Darle like a este video, compartirlo y suscribirte al canal. Las veo siempre por mis redes sociales para darle muchos, muchos tips de moda por allá. Y no olviden que las adoro con todo, todo mi corazón. Hachatelatado. Y les mando un beso del tamaño de Kiko. ¡Chau! ¡Chau!